La Puerta del Colegio De Magneto en la tercera temporada de Esta Historia Me Suena con Iker García Con nosotros, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, Iker, contenta de conocerte y de tenerte con nosotros en este capítulo, en esta historia Con esta canción que habla de esos amores que tenemos en la puerta del colegio Que para eso quiero que nos cuentes si tú alguna vez tuviste algún romance por ahí en el kinder En la primaria, seguro sí, ¿eh? Mira, seguramente sí, no recuerdo, todos Porque han sido muchos Claro, no, no, pero el amor es de puerta del colegio, ¿sabes? Pero me acuerdo muy bien de uno, mi primer amor, por así decirlo En kinder había una niña que me gustaba mucho, pero le decía cara de chimpancé Y pues obviamente se enojaba de que le decía así, pero yo estaba perdidamente enamorado de ella Entonces un día le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Le quiero llevar flores a cara de chimpancé Ayúdame a comprarlas, por favor Y nos paramos, compramos unas flores y se las llevé el día siguiente a cara de chimpancé En kinder además En kinder, en kinder, iba en segundo O sea, tenías cuatro años, tres, cuatro, cinco Menos de seis, menos de seis, fijo Y entonces, bueno, para esto ella nunca me hablaba, jamás le decía hola, le decía todo, jamás me hablaba Te ignoraba por completo ella dándose su taco, claro Claro, 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 entonces yo dije, la tengo que conquistar de alguna manera, ¿no? Claro Fui, le compramos las flores, al siguiente día llegué en frente de todo el salón de la maestra Llegué, le di las flores, se puso toda roja y ese día le dije, ¿quieres ser mi novia? Fue mi novia todo el día y al día siguiente no me volvió a hablar ¿Cómo crees? ¿En serio? No me volvió a hablar, yo muy feliz, yo dije, ya por fin, tengo novia, ya me va a hablar Y nada, como si nada O sea, fue de un día así y al día siguiente otra vez me olvido de ti Literalmente amor de escuela Y ya no, o sea, ya no seguiste con, insistiéndole ni nada, ya después No, no, ya fue como, pues bueno, se intentó y ya no se pudo ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Oye, ¿y qué, o sea, qué sentiste de que te dijera al día siguiente que ya no? Pues, es que ni siquiera me dijo nada, ¿sabes? O sea, fue como, llegué a hablarle y fue como... Ah, bueno, o sea, se dio por entendido que ya no eran novia Ya se había terminado lo nuestro ¡Qué fuerte! Pero son esos amores, Iker, que nos quedan, nos dejan marcados, ¿no? Queda como una huellita en nosotros, donde siempre lo vamos a recordar Unos muy lindos, otros a lo mejor donde... Aún lloro en las noches Exacto Si estás viendo esto, te mando un beso, te extraño ¿Cuál es el nombre de cara de chimpancé? ¿No te acuerdas? Cara de chimpancé, te mando un beso Ok, luego pasa eso, ¿no? O sea, yo tenía igual varios amigos en la primaria que, la verdad O sea, nunca supe sus nombres, pero sus apodos Claro, claro O sea, ahí ya estaban, ¿no? Son, este, para toda la vida Como estos amores de escuela, porque hay unos que pueden ser para toda la vida Oye, Iker, quiero preguntarte también ¿Tú qué opinas acerca de todos los prejuicios que llegamos a tener como sociedad? Prejuicios sociales, religiosos, ¿no? Donde siempre estamos juzgando a esa otra persona ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Tú te consideras una persona prejuiciosa? Me consideraba, esta cuarentena me ha servido muchísimo como para empezar a cambiar de mentalidad A volverme mucho más open mind, más hippie, todo eso Y la verdad es que creo que como sociedad estamos acostumbrados a poner etiquetas Sin conocer a nadie, si tú ves a alguien, de inmediato le pones una etiqueta Y creo que eso está mal Porque cada persona es de un mundo diferente Y no porque una persona tenga tal religión, se vista de tal forma Signifique que sea el típico cliché de ese prejuicio Claro Entonces, yo creo que hay que conocer a las personas No simplemente basarse en lo que vemos Y darse el tiempo de conocerlo Ver lo que hay aquí, ver lo que hay aquí Que en realidad es lo que cuenta Suena también muy, muy... Pues no sé, que lo dicen todas las personas Pero realmente lo que vale está dentro Claro, y no hay que, como dices, no hay que juzgarnos por lo primero que vemos No hay que etiquetar por lo primero que vemos Podemos encontrar muchas sorpresas Y sobre todo, no criticar sus decisiones Así es ¿No? Como se ve en este capítulo Donde ella tiene un embarazo a muy temprana edad Nuestra protagonista De ahí su propia familia la juzga La tratan de esconder La meten en un claustro O sea, tu vida puede dar un giro impresionante Por tema de prejuicios sociales Por el tema de qué dirán Qué van a decirle a nuestra hija Qué pena O sea, no, al contrario Creo que ya estamos, como tú dices, en otro mundo En otro momento Donde tenemos que reflexionar y darnos estos pequeños momentos Y obviamente, pues Seguir amando a ese amor Amor de la escuela, del colegio Es de lo que estamos hablando un poco Tienes toda la razón Tú muy mal Tú muy mal No sean como yo No sean como yo Pero bueno Como lo habíamos dicho Es 2020 Exacto Necesitamos Ayudarnos y crecer entre nosotros No hundirnos entre nosotros Exacto De verdad Estamos pasando muchas cosas bastante difíciles Y esto puede ser No lo podemos hacer mucho más fácil Así es Si todos nos apoyamos Entonces Dejen afuera los prejuicios Las etiquetas El odio Si nos podemos apoyar entre nosotros Sea quien sea Háganlo Amor Amor ante todo Para siempre Gracias Iker Por tus palabras Por tus consejos Por ser parte de esta tercera temporada Esta historia me suena Y te vemos muy pronto Perfecto Que no se pierdan la puerta del colegio No se la vayan a perder Y tampoco sean como yo O sea No No, no, no Bad attitude Niños buenos Niños con valores Por favor Eso es todo Gracias Iker La música se vive aquí En esta historia me suena